En referencia al boletín del Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja se permite informar que en nuestra semana epidemiológica y en el boletín número uno registramos 10 casos de niños con desnutrición infantil. Estos niños están asociados a casos que se han presentado en Barranca Bermeja durante el año 2023 y que por supuesto requieren de nuestra atención. Tres frentes de trabajo tiene la Secretaría. El primero, hacer un seguimiento con ellos como lo hemos venido haciendo después de que son reportados en el CIVIGILA. A partir de estos reportes nosotros con nuestro equipo de nutrición, de la dimensión de hábitos alimenticios, hacemos visita y hacemos seguimiento a las familias para poder entre todos sacar a los niños de este cuadro. Segundo, la asistencia técnica que prestamos a las entidades prestadoras de servicio para que generen todos los planes de acción y estos niños puedan salir de esta condición. Y por último, a través del plan de intervenciones colectivas en nuestro programa de lactancia segura, lo que hacemos es promover una adecuada lactancia en estos menores para que salgan de estos cuadros de desnutrición. Gracias. Gracias.